Jujuy despierta informa Lo hablamos ayer Debido al problema que tuvimos Y que creemos que había que Dar una vuelta de De tuerca, digamos Y ver de otra manera Tratar de incentivarlo de otra manera A los jugadores y demás Lo hablamos y por supuesto Automáticamente vino, charlamos Le gustó el desafío Y esperemos que nos vaya bien Para bien de gimnasia, del fútbol jujeño Y de todos nosotros Fue difícil tomar la decisión con Jairo Digo porque fue un hombre que vos lo buscaste Que vos lo bancaste Sí, digamos Difícil porque realmente es un Un exjugador de gimnasia Es un hombre que Que también creo que se merecía Que le demos la oportunidad que se le ha dado Lamentablemente He visto lo que es el fútbol Los resultados mandan Pero creo que no tengo ninguna duda Ni la comisión directiva tampoco De que Jairo ha puesto todo Sobre la cancha Sabiendo de que también En el momento que recibía No era fácil Porque ya en aquel momento Se venía hablando Y que ve que hace un cambio Por los famosos promedios La famosa tabla del descenso Así que con Jairo tengo El mejor de los diálogos El mayor agradecimiento del club Hacia él Y por supuesto que Es un hombre que En la medida que Yo le dije esta mañana En la medida que él crea conveniente El club sigue estando abierto Para que él siga trabajando Junto a nosotros Y nos siga acompañando En la medida que Se vaya andando la situación Vamos a trabajar De una manera Que los jugadores se sientan bien Se sientan cómodos Tenemos que tener mucha dinámica Hay que tratar de encontrar Una movilidad Que nos dé la posibilidad De tener De tener Mucho tiempo la pelota Y chances de llegar Y no vamos a descuidar Los rivales Es muy importante Juegan dos equipos Nosotros sobre lo que Podamos llegar a ser Y el rival Sobre lo que puedan llegar a ser ellos Entonces En eso nos enfocamos Bueno, también dijo Que no le iba a temblar O que si veíamos también Jugadores que antes No tenían la oportunidad Que lo va a realizar Digamos El tema de los distintos cambios Claro Que no se sorprendan Digamos Porque tenemos un plantel corto En el cual voy a ocuparlos A todos En tanto y en cuanto Consideremos que son Útiles para ese momento El jugador profesional Está preparado Para resolver situaciones De cualquier tipo En un momento hablaste De Jairo Que es el técnico saliente Las cosas del fútbol También nos llevó De que ocho años después Tengas que reemplazarlo Cuando tenían un proyecto junto Bueno, con Jairo Siempre hemos pensado Poder hacer algunas cosas Siempre hemos conversado Él Yo he sido Digamos Una fuente de consulta Para él Y de la misma manera Cada vez que Que surgía alguna duda O que aparecía por ahí Una pregunta Que él me podía Ayudar Siempre estuvo Una buena relación Y eso Dolido porque Porque le toque Lo que le tocó Pero Decirle a Jairo Que él tiene Por ahí menos Recorrido Del que tenemos nosotros De que el fútbol Es así Que ya dé vuelta A la página Y que piense En otra cosa No va a ser Ni la primera Ni la última Si es que Estamos con la intención De seguir entrenadores El fútbol Te da muchas Muchas cachetadas En la carrera Hablando del cuerpo técnico ¿Por qué los elegiste? A Víctor por ejemplo Que no lo conocen No, bueno No lo conocen ustedes Yo Digo Lo conocemos como jugador Pero no lo conocemos Como jugador Con Víctor Nos une una amistad De nuestra época De Vélez Arfield Que se fue alimentando Y creciendo A lo largo del tiempo Siempre hemos Hemos intentado Trabajar juntos Pero las posibilidades Nunca se dieron Ni él tuvo la chance De dirigir Ni yo tuve la chance De poder Asumir como Número uno Por lo menos En Argentina Y cuando tuve la chance De ir al exterior Él no tenía La posibilidad De salir Entonces Por circunstancias Del fútbol De la vida De los negocios Personales No nos pudimos encontrar Y ahora Se dieron todas Las condiciones Hubo una Una plena Aceptación De la dirigencia Para que lo pueda Incorporar en el grupo Y creo que va a ser De mucha utilidad De mucha valía Dada la experiencia Que él tiene Y más en un momento Como en el que estamos Jujuy Despierta Informa No nos lu retras ¡Vamos a ver!